a ver qué onda lo prende desde el cliente ahí mira ahí te bajas todos los virus están los virus open morrowing ah tiene copyright la música esa no la puedo poner nombre acá y la música está tan bonita pero tiene copyright toda la música la madre vamos a ver qué apagársela tiene copyright toda la música del morrowing tiene copyright ponelo al mínimo un ratito pero anda multiplayer está bueno me gusta ya lo jugué una vez con matt y multiplayer hace como un año y medio estaba bueno o sea queda bueno el juego porque encima le puede poner plugins o addons no sé qué son mods y uno de los mod era para que no falles golpes podías hacerte personajes magos que pudieran usar arma melee sin fallar golpes cosas así cosa que antes era imposible porque este juego falla todos los golpes no estoy muy laiado muy laiado no no creo poder matar ni un bicho si no me puse para dormir y no no durmió no sé qué pasó esperar 12 horas no no se está curando el desgraciado no no me curo así está la primera acá está esta la primera ciudad acá es donde empezó ese jueguito acá salí de acá y empecé a arrancarse el juego esta la primera ciudad está buenísimo che que lindo los gráficos el sonido lástima la música que no la puedo poner me da bronca no poder poner la música porque es buenísima la música la única música que puedo poner es la del teso la del teso no tiene problema la tengo descargada encima a ver no tiene la misma magia la del teso pero bueno ahí está así que chicos cuando quieran le damos eh a ver las aventuras que podemos sacar de acá es un juegardo el morrowing matías baldo de bird 404 dice si es la primer city no te curas porque estás en la interperie ah en serio es por eso me compras un arma mati o me das una espadita algo no pero no me curo acá adentro tampoco que hiciste mati la policía mati la policía te busca la policía mati que hiciste que te robaste sos un orco malo un orco malo sos orco orco malo muere por el imperio el imperio de la humanidad che me está dando habilidad me dio habilidad cuerpo a cuerpo por pegarte te tire una espada ay no la vi la espada donde está te perdono la vida entonces orco mire como hago para levantar ya me olvide ahí la vi la vi ahí está si pruebo matar un bicho así me va a reculiar la vida baja y todo vamos a matar algún bicho random el acróbata está bueno porque es fighter en realidad así que no tendría tanto problema vamos a matar un cangrejo de estos torrancios cangrejo rancio cangrejo rancio cangrejo rancio o es el o es el esto es lo que tiene de bueno el mod que le pone matías que no fallan los golpes porque si vos jugas sin eso le tenés que pegar 50 millones de golpe acá le pegué a 10 golpes y se murió o sea está bueno si no es re aburrido Ahí voy para ahí, ahí voy para ahí Estoy subiendo a acrobacia De hecho, este tipo Este tipo Está mirando feo Y en este juego cuando alguien te mira feo No tiene un palo mejor que el mío No tiene un palo mejor que el mío, me va a matar Ayuda 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 que me mata Tiene un palo Ahí está, y ahora te robo el palo A ver, ¿cómo era para lootearlo? Ojalá, ¿puedo ir a descargarme el Morrowind? El Mati pasó links Ahora te agrego el grupo para que lo puedas ver Ah, igual no sé si pasó la info para celular Pasó la info para PC Pero te tiene que decir cómo es Che, ¿cómo se looteaba en este juego de molidad? ¿Tiene magias este? Acá tengo magias El beso del amante Piel de dragón ¿Cómo, cómo casteo? No me acuerdo nada Le voy a tirar el beso del amante, Mati Te lo tiro, ¿eh? ¿Con qué, con qué, con qué casteo? Le voy a tirar el beso del amante ¿Cómo? El beso del... ¿qué? El beso del amante Ahí va, ahí va Te tiré el beso del amante ¿Te gustó? Te tiré el beso del amante al orco Ay, yo quiero de esos besos Ah, espera que regenere, Mati Te tiro uno ¿Y el otro? ¿Y el de dragón? A ver, ¿qué es el de dragón? ¡Wow! ¡Oh, mira a esos graficardos! ¡No! ¡RTX! ¡RTX! Ray tracing Es mi pasión ¿Cómo pongo la espada ahora? No entiendo nada de los controles Ya me olvidé todo Ahí está Vamos a matar algo Ah, le robaste el palo Le robaste el palo, delincuente Yo lo maté y vos le robaste Eso te hace mi cómplice Mi compañero Mi compañero de aventura Mirá, eh, eh Warrior, dale Que no quieren jugar a esto Está re bueno, papá Está re buenardo Y encima si le ponen la música Uff Vamos a andar de aventura Eh, vamos a buscarlo a Warrior Ah, no ¿Qué pasó? Yo también quiero jugar al Morrowind Eh, Mati ¿Vos la guía esa la hiciste también para el celu? ¿O era solo de PC? A ver qué dice la guía Porque es larguísima Yo no la leí Dice Uno morido Quítenme a ropita y doscientos moneditas Oh, doscientos moneditas Reparta Reparta, orco clavo Los orcos son sinos inferiores De poca inteligencia De poca inteligencia Poco valor Y poca fuerza Sinos débiles Que le temen a los ruidos fuertes Y a la guerra Eso dice la Publicidad imperial Son seres De De músculos Y Huesos frágiles La torre La torre Del Morrowind La torre La torre Del Morrowind Tiene COVID este Tiene COVID Hay que matarlo Uh, le pegué una trompada Me están matando el tipo con COVID Ayuda Me va a quedar invierno Como jugáis Mientras Me voy a matar De aburrimiento No, ahora le pedimos a Mati Que te pase la PK A ver si podés instalarlo Yo me perdí Che, no sé cómo salir ¿Qué hace? ¿Cuál es el que Me mató? Ah, te mata de dos golpes El guardia Repolenta Está re chateada Vale, ya se me está Descargando el primero Que me mandaste Y ya Me falta El otro Me sacó el arma No ¿Y Warrior ¿Y Warrior pudo entrar? Qué raro que Warrior No dijo más nada Ah, el beso del amante Paraliza Y provoca fatiga O sea, te quita la habilidad O sea, te quita la habilidad De poder defenderte Bastante Bastante piola El beso del amante Yuna Kika Yuna Kika Dice Voy a cenar cariño Mandando un beso Eh, tenga buen provecho Un abrazo Bebir 404 Dice Si por qué Tens que dormir Vamos a dormir A dormir Me quieren robar Vete de aquí Maldito desgraciado Peronista Ay, me robó un peronista Me robó un peronista De modo Muy loco Matias Valle De Bebir 404 Dice Sos el biel 1 Porque tens que dormir Y curarte al 100 Ah Y ahora Ahora me morí Necesito curarme igual Me robó un peronista A Warrior Ayuda Aparte Qué problema hay Si duermo con media Y que duermieras En mi cama Yo duermo con Teddy No me obligues A purgarte En nombre del emperador Este tipo Es un pelota Encontré un Drukhari Ah, es Warrior Warrior Estás en pelota ¿Eres un poquito de ropa, Warrior? Lo pongo acá en el piso Mirá Lo levantás con espacio Creo que es Te pongo un arma Te pongo unas botas Te pongo un pantalón Y esto no sé si No, esto es comida Ahí está, mirá Lo levantás con espacio, Warrior Ahí te dejé arma Y algo de ropa Uy, 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 uy Asesino Asesino Defendete, Warrior Defendete por tu vida, Warrior Lo maté Mata al asesino Vos lo tanqueaste, Warrior Pero yo lo maté Ahí, uy, uy, encima quedó Las cosas que te di Justo abajo del tipo A ver Bueno, me parece Enhoroso por levantar ahora A ver Quedaron las botas Abajo del chon Te lo pongo acá, mirá Dice Te dije Tens que dormir No, voy a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Todavía no me deja No me deja No, voy a dormir No, voy a dormir Hay enemigos cerca Oh, hay un gusano Maldito gusano Hereje Esperar Todavía no me deja dormir Más lejos de la ciudad Que esto Tengo que tirar al agua Prácticamente Descansada Oh, me agarró Un hijo de puta Me va a matar este Ya me mató varias veces No sé cuál arma pega más ¿Se pone en pausa el juego? No ¿Se maté? ¿Se maté? ¿O no? Sí, ahí está ¡Se maté! ¿Quién quiere ropita? ¿Quién quiere ropita? No tiro arma, eh Tiro ropa nomás A ver, me voy a curar Curarse Me pareció una rata ¡Aaah! ¡Tarán! ¡Millay! ¡Morite, millay! ¡Soy nivel 2! ¡Wii! ¿Qué pongo? ¿Fuerza o velocidad? O agilidad Soy acrobata Pongo Un puntito a cada cosa Ahí está Ahí soy nivel 2 ¿Qué pasa? No puedo dormir No puedo dormir Ah, será porque tengo la vida llena Vamos a seguir subiendo de nivel De nivel De nivel Veo una cueva ¿Me meto? ¿Me meto a la cueva? ¿Este? Ah, bueno Matías Baldo De nivel 404 Dice Me voy a preparar la cena Papuri Vale No tomes Sopa rancia Con sabor a calor Sin un rico café De McDonald's Bien quemadito Ahí me mata 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 Yo te diría que tire stream Desde el I-5 Si, pero tengo que cerrar stream Y abrirlo de nuevo Igual no me están dando mal ahora Maté a la orca La dejé en pilotas Matías Baldo De Bird 404 Dice Así los apps pueden ver algo Que no sea una pixelada oscura Jajajaja Ah, cierto Se ve re mal, ¿no? No lo había pensado eso A mí me está funcionando bien Por eso no me quejo Se ven dos pixeles Una al lado del otro ¿No, Mati? A ver La voy a abrir YouTube Matías Baldo De Bird 404 Dice No te anda mal Pero se ve todo rancio Mati Los paso a buscar Ay, ay, ay Abrí la puerta Y casi me mata la puerta Tan bruján Tan bruján No puedo dormir acá Este bicho Le voy a dar por el culo Literalmente Oh, lo maté Por el ano Retirar cuerpo Quiero dormir Necesito dormir Hijo de puta Curarse Subí de nivel Nivel 4 Ay, fuerza y agilidad Le pongo Tienes que repartir Todos tus puntos Y bueno, el otro Le pongo velocidad O resistencia Velocidad para caminar Resistencia para salud Y fatiga Supongo resistencia Si, acróbata La acróbata que es como un pícaro ¿No? O un guerrero de ropa ligera A ver si alguna de estas puertas las puedo abrir No, esta tiene llave Ay, lo único que me quedé sin Stamina Voy a juntar Stamina primero Descansar Oy, oy, oy Otro asesino Qué molesto que son los asesinos Asesino Cobrador de impuestos de la FIP Muere Asesino Me va a matar No sé por qué este es tan fuerte A los otros yo lo mataba Me mató, me mató No sé por qué este era más fuerte que los otros Bueno A la cárcel de nuevo Uh, me mandó otro mapa Che, me sacó cosas No Me sacó Ah, no, no me sacó Parecía, eh Me había sacado cosas Este pantalón defiende tres Y el otro Nueve Estas armas eran más rápidas, no creo No tienen velocidad las armas Ah, esta es más fuerte Pero con estocada Claro, por eso tiene tres estadísticas Cortar, tajar, estocada Y el otro no sé qué dice Ah, qué rancio el cielo, eh No sé dónde estoy Me mandó al El desierto cómico Mirás Después de esto me van a salir los guardias ¿No? Me hice un arco Me hice un arco De 1 a 20 tiene el arco La ropa La ropa es la misma que le tenía la horca Tiene una daga Un martillo Ah, pero esto es de De otra cosa A ver Ay, no, no No le sacó el arco Ah Y lo borré al Bicho del piso Y Y no agarré el arco Lo único que era interesante Del Del loot Agarré la flecha Y no agarré el arco La puta madre Bueno, igual seguro que no pega nada ¿Qué hay acá arriba? El que también podemos jugar es el Teso, eh El Teso estuvo gratis Todos ustedes lo tienen que tener el Teso En Epic Pero bueno, este juego es Un poco más interesante El otro es más fácil de streamear Y más fácil de jugar Pero el otro Este es más interesante Ay, arriba Vamos a cruzar el puente Me quedo sin estamina Solo por caminar, eh Ah, no En realidad estoy corriendo Estoy siempre sin estamina Ya tengo nivel 35 De salto ¿Qué hay de este lado? Allá hay luces Esto cuando jugamos al New Vegas Multiplayer Debe estar zarpado también, eh ¿Te lo llegaste a hacer funcionar el New Vegas, Mati? El New Vegas debe estar zarpado de A3, eh De A3 o de A4 Ah, está la cárcel Encontré la cárcel Ah, de hecho el juego tiene mapa, eh Porque no me acuerdo cómo se abre Acá Mundo Acá está el mapa Estos son los 4 o 5 lugares donde estuve Esta zona no sé si es accesible Yo nunca lo gané en el Morwing Está bonito Está bonito Matias Baldo De Bird 404 Dice Ahí me instale el Morrowind en el celu Matias Baldo De Bird 404 Dice Sipaí está conectando Si Si quieren juntarse conmigo Les doy cosas Un niño mandando un beso sonrisa Con ojos en forma de corazón Hola ¿Te crees que te llame Junita? Tengo ropita, eh El que quiera ropita le doy ropita Tengo ropita 3 4 armas 4 armas Ropita Flechas Para el que quiera usar arco a futuro Y Y nada más Nivel 4 Wey Ah, hay una puerta Pasé por la puerta 3 veces Y no la vi Increíble Así oscuro eso 3 veces pasé por la puerta Ah, wow Ahora está más oscuro adentro que afuera No, pasé Dije, no Que se me anda apagando el celular A cada rato Me va parpadeando No Ahí hay un bicho No veo nada Literalmente no veo nada Pero algo mate ¿Estoy yendo bien? Sí Ay, salió el sol Le prestas un paraguas a Asterisco Le prestas un paraguas a Paca asterisco Ay, qué rico Se paró de llover, eh Y salió el sol, mira No Justamente Cuando te presto mi paraguas No importa No importa Me lo quedo Ahora es mío Ladrón de paraguas No, no quiere que le roben y me roba el paraguas Sí El ladrón No quiere que le roben y me roba el paraguas El ladrón alpaca Sí Porque me elegí un acróbata La acróbata es un ladrón Bueno, no me importa Puedes quedártelo Y Matías es un orco Y Warrier es un elfo oscuro, ¿no? ¿O qué sos, Warrier? El único humano soy yo La única raza superior soy yo Ustedes deben ser purgados Y Ale se va a hacer un nórdico Los va a purgar a todos No A mí no, por fin Si te haces un elfo te purga Matías Baldo De Vir 404 Dice Te estoy mirando esporádicamente Estoy cocinando ¿Qué estás cocinando? Bien, bien, bien Acá andamos Estoy caminando Caminando, caminando Matías Baldo De Vir 404 Dice Te cuestionas, Matín Un bretón Sí, un bretón El bretón es un humano, en realidad O sea, es un humano colorado No sé qué es Los peores son los callitas Son una raza inferior Ellos mismos Ellos mismos lo saben ¿El qué? Los callitas ¿Este qué quiere? Ah, no Me dijo Uno pa' uno Sin camiseta Me estoy laviando mucho Eso es trampa Matías Baldo De Vir 404 Mati, apaga el porno Que me laveo Mati, apaga el porno Que me laveo Me van a matar Nooo Mati, se laiga el server Y el Moonlight Me van a matar Ay, ay, ay Ay, ay Ay, que me mata Nooo Mati, ¿qué hiciste? Hacía falta abrir el porno Hub a esta hora Ahí está Lo maté A ver que le puedo robar Uy, se me lavea hasta el mouse Ah, pero se me está cayendo el stream Nooo Me está cayendo el stream Ay, volvió, eh Era mi internet Le volvió Le volvió, le volvió Le robo todo No vale nada Pero le robo todo Ahí está La dejé en pelotas Nooo Como es niño La maté Y la dejé en pelotas Soy malísimo Cierra stream, chicos Nos vemos Gracias a los que estuvieron mirando Un abrazo I love you I love you, paca Los Byte Dice Jaja, ok Te amo Camen Reader Adagio Dice Me encanta tu avatar Oh Gracias, brother Gracias, gracias, gracias Tengo un montón de avatares Después, si querés Pegate una miradita por el canal En los videos short Vas a ver un montón De los avatares que tengo Perdona que es justo cierre stream Pero me anda, me anda horrible El internet Bueno, siempre me anda horrible Pero hiper Tengo un montón de avatares que 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 tengo que hacer